de mira en gaming adicts mexico bueno en el vídeo anterior ya estábamos habíamos llegado a nivel 20 y estábamos por ver el almacén privado bueno aquí tenemos dos diseños no sé dos marcas como le quieran decir una azul y una gris dice almacén privado cualquiera de las dos podemos ingresar es lo mismo nos va a dar acceso al mismo almacén y aquí podemos dejar nuestras cosas por ejemplo esta esta vara esta staff que ya no voy a usar la voy a dejar ahí no la tiro no la vendo porque porque si junto otra del mismo tipo la subo a nivel 2 y necesito 2 de nivel 2 para subirla a nivel 3 entonces la tengo que guardar escama azul la voy a dejar todavía no la voy a usar esta piedra de desarrollo azul también la voy a dejar yo creo que de ahí nada más piedras demoníacas todavía no y estas píldoras azules si las voy a dejar no las uso normalmente listo yo creo que así ahora vamos a empezar por partes una de las cosas que les quiero mostrar es aquí en la mochila la combinación de objetos por ejemplo lo que son las piedras piedras demoníacas lo voy a dar a un apartado que viene ahí en letra pequeñísima muy 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 pequeña por ejemplo es cierto esto la ro las primeras que dicen equipo son las que tengo usando entonces voy a agarrar una verde y esa viene en una letra muy pequeña dice combinar piedra mágica entonces vamos a darle ahí esa opción y me va a desplegar esta ventana ahora nos vamos a donde dice refinado después asignar automáticamente y vamos a combinar cuatro piedras para este crear una nueva en este caso acabo de crear esa lo mismo pasa con diferente con bueno con otras cosas por ejemplo piezas místicas espectro mita insignias de demonio piedras demoníacas que son las que acabé de combinar tesoro de espíritu libros de habilidades y piedras de espíritu ese es un tipo de combinaciones hay otro tipo por ejemplo cuerno de dragón y el de dragón y escama de dragón en diferentes categorías ahora se puede hacer con con ingredientes o con esto que usamos nosotros normalmente claro que si se puede hacer yo cometí un error al principio de que me puse a recolectar recursos para subir mis atributos y estos que están en color gris los vendí porque creí que no me servían yo no sabía cómo cómo usarlos cómo aprovecharlos y bueno les explico nos vamos al signo de más que está en la parte superior derecha aquí donde dice fragua viene un apartado a un lado que dice fabricar y le damos donde dice fabricar otra vez ahora que podemos fabricar esta es fabricación de equipo ya lo hemos visto equipo normal equipo legendario místico todo ese rollo pero en la parte de hasta arriba dice fabricar equipo y dice fabricar material nos vamos a fabricar material y tenemos material común material inusual raro épico y legendario obviamente los requisitos son diferentes por ejemplo en común las plantas estas las puedo fabricar con hojas verdes hojas de hierba y me cuestan 50 piezas de cobre ahí dice abajo los hongos lo mismo lo puedo fabricar con hongos normales las raíces igual con raíz de hierba y para escalar los al siguiente ya de grado verde ahí me dice por ejemplo necesito hojas de hierba refinadas tengo hojas de hierba normal para crear hojas de hierba refinada en mi caso tengo 44 me cobran 200 de cobre y 100 de esencia o no me acuerdo cómo se llama esa cosa en este caso le voy a dar máximo voy a poder fabricar 4 van a ser 800 piezas de cobre y 400 de esencia o de esta cosa de energía entonces le doy fabricar y así me hago de más hojas lo mismo el caso de los hongos fabricar lo mismo con los duraznos o no sé qué fruta centuria refinada con las raíces igual con la miel con los cuernos con todas estas cosas se hacen lo mismo ahora recomendación personal yo particularmente recomiendo no no mezclar otras cosas por ejemplo yo esto si lo mezclo porque me cobra únicamente energía y cobre y no hay problema cobre vean cuánto me dieron en haciendo únicamente modo historia me dieron 81 k y este tengo 102 k de energía entonces no hay problema es algo que te dan en cantidades descomunales que es fácil de conseguir entonces lo pago pero está este otro aspecto que son el acero refinado que son el platino refinado el orden maligno refinado quinta esencia refinada que no sólo te cobran pues piezas de cobre sino también acero oscuro y la verdad personalmente yo no gastaría acero oscuro que es muy valioso en esas cosas bueno de ahí tenemos materiales de ascenso que también yo no gastaría fabricándolos y por último códice de ropa protectora esto sí pero bajo ciertas condiciones ya les explicaré más adelante porque ahorita la verdad no tiene tanto caso no tenemos tareas diarias ya desarrollamos una la primera del día nos vamos al clan y vamos a ver qué hace falta en el clan suministros regalos de clan técnica de clan bueno está como ya está donado no hay tanto problema ahorita va a tardar todavía en cargar bueno ahora sí qué es lo que vamos a hacer a vean también aquí ya puedo cobrar recompensas reclamar todo esto de dragón azul reclamamos aquí y también logro de nivel no dan un cofre otro cofre por nivel 30 dice y nada más ok hasta la mochila de una vez encargamos lo del cofre porque se obvia ok venía buen éxito estos estos este tickets de invocación no les recomiendo gastarlos uno por uno hasta que tengan 10 de cada uno ya les enseñaré igual cómo se cómo se consumen y créanme vale la pena guardar guardarlos hasta que lleguen a 10 pero bueno eso es con la combinación de materiales fabricación de materiales eso es lo la recomendación ahora el asalto vamos a lo que son los asaltos bueno tenemos nuestro almacén como dije aquí podemos guardar nuestras cosas recomendación igual por ejemplo esto ya no lo voy a usar esta armadura gris la vendemos ahí dice vender me dan 200 piezas de cobre lo mismo está 200 piezas de cobre lo mismo el báculo de acá este sí no lo puedo combinar lo vendemos y listo ya me quedo únicamente con lo básico ahora sí vamos a hacer un asalto porque porque en el asalto pues ya vieron vídeo anterior asaltos nos pueden dar todas estas cosas o por lo menos la mayoría si nos pueden dar así que vamos a crear un asalto aquí le ponemos el nombre del grupo podemos dejarlo así como reclutan reclutando miembros no pasa nada no hay ningún problema si quieres ser un poquito más mamoncito pues le pones un nombre yo a veces lo hago si quieres que sea público que cualquiera puede entrar lo dejas en publicar si no lo puedes poner como privado o si quieres que solamente los miembros de tu clan participe le das a clan y por último restricción de poder de combate tú puedes aumentarle el monto de poder de combate para que entren los jugadores o sea si quieres que no entre nivel bajo a participar le subes más le pones 15 mil o 12 mil y ya así restringes el acceso en este caso vamos a darle a crear ahora sí y ya que tenemos el asalto creado vamos a proceder a hacer las invitaciones por ejemplo en este caso ya sabe ya se anexó un fulano vamos a invitar a los de mi clan para hacer esa invitación me voy a donde dice chateando y selecciono invitar un clan ahora voy a cerrar esto y les voy a avisar estoy haciendo vídeo ayuden en el asalto para salir en el vídeo lo tengo que poner así porque vean tiene un no sé por qué me están bloqueando esas letras como si fuera una grosería pinche juego mamón pero bueno ya les avisé entro nuevamente aquí vean ya se anexaron más fulanos que no sé ni quiénes eran vamos a darle clan invitar a todos amigos no tengo amigos en este no ah vean si han blanco es es un miembro de mi clan entonces ahí aparece piromaniacos y nos falta uno más entonces vamos a ver quién más eh entra al al asalto lo podría iniciar ahorita mismo pero qué pasa si lo inicio ahorita pues como yo no tengo tanto poder puedo morir entonces ya estamos los cinco le damos iniciar asalto y en automático nos vamos ahora qué es lo que pasa en los asaltos bueno fácil muy facilito esto eh inicias un asalto vamos a hacer una pequeña misión que es derrotar a pues al jefe principal que es el no me acuerdo cómo se llama la verdad no me acuerdo cómo se llama pero este es un miniboss que vimos en el modo historia nos acercamos le podemos dar automático y hacemos lo mismo atacamos de manera automática igualito que en el modo tutorial como hemos estado viendo hasta ahorita entonces así nos vamos vean cuántos monstruos salen vamos a hacer todas las habilidades de salir a la vez para matar rápido obviamente el objetivo de los asaltos es que participes con amigos participes con miembros de tu clan pero pues los miembros del clan no apoyan pero de modo cuando esta pasada afortunadamente la mayoría de clans participan jaja es raro que te encuentres solo en el clan así que y bueno también si se dan cuenta son hispanos una parte porque ya tenemos otros brasileños todavía entonces es no hay piernas pueden entrar como si la cosa es que pues que tenga cupo el clan porque jaja los vice líderes están haciendo un buen trabajo rojo este revisando quienes son activos y quienes no en el juego así que hay limpieza cada cierto tiempo si no participas o si no te conectas si no aportas al clan así que cuidado con eso ya me pasó jajajajajaja gracias a laia y bueno que ya estamos aquí en los de otros apartados nada nos estamos solo gigante creo, y después de esto ya tiene el boss bueno, el que acabamos de defender es un pequeño miniboss, todavía no es, ni siquiera es el bueno, ahí está, este es el chido, saltamos mira cuánta vida tiene, 65 garras, 64 garras de piratimía pero obviamente como estamos jugando 5 contra ese boss, hay tantos pierden, vean la velocidad de la que le bajamos pulga, nada más que por lo mismo de que no tenemos tantos poderes de ataque, pues si, es recomendable pulgar entre varios ya casi le ganamos, ya casi le ganamos de hecho igual tenemos límite de tiempo, por ejemplo en este caso la marca es una hora prácticamente, dice límite de tiempo a 55 minutos, entonces no hay tampoco tanta prisa por matar, pero si es primordial hacer lo rápido vean, ahí ya me, me estuneo, me, me aturdió mejor dicho y listo, todas estas son las recompensas que nos dio el boss terminamos el asalto por eso les digo, bueno, les he dicho en más de una ocasión a los del clan que participen, siempre que vean que alguien publica un asalto, al menos dentro del clan participen, no, no la piensen, no lo duden, no piensen, no vamos a poder, o yo no voy a poder, o me van a matar, no pasa nada si te matan no se te van a caer objetos, tu regresas nuevamente, y el simple hecho de haber participado en el evento, en el, durante el asalto te va, te va, te va, vas a recibir premios en este caso, bueno eh, que paso, yo había recibido otra cosa yo vi una armadura, yo vi que noté una armadura, que paso con mi armadura a ver, a ver, yo quiero ver que paso con mi armadura ahí esta mi armadura bueno, mas les vale y voy a reclamar entonces nos vamos a la mochila obviamente, obviamente voy a equiparme esa armadura y vean que diferencia de poder vamos a abrir esto vamos a quitarle el sello a esta cosa y ahora si, como ya les había comentado, tengo pergaminos de aceleración, vamos a usarlos aquí me deja usar trece y vamos a ver que nos da esa caja ok, piedras de refinación y el cofre del tesoro sellado vamos a usar cuarenta y uno y aun así me hace falta ok, no pasa nada ahora que hacemos con estos tesoros bueno, primero que nada vamos a salirnos de todo esto ahorita se los enseño puedo entrenar mi chi vamos a subirle puntos de chi claro que si claro que chi uno dos ¡ah! lo manches y tres ¡no hombre! y otra recomendación es gástense todos los tickets de asalto de asalto normal que tengan en mi caso todavía me queda otro si vieron me habían dado dos entonces con su permiso me los voy a gastar y nos vemos en el siguiente tutorial para que vean que se puede hacer aquí pasenla chido no olviden suscribirse hasta la próxima